En el vídeo de hoy voy a contar historias paranormales de mis seguidores. Si queréis oírlas, quedaros conmigo dentro de un vídeo. Bueno, si es la primera vez que ves un en el vídeo, no se olviden de suscribiros, dar un like y activar la campanita. Hace unos días les pedí a mis seguidores que me escribieran por privado historias paranormales que le hayan pasado. Y que luego yo las iba a contar en un vídeo que pues es este. Bueno, vamos a empezar con la primera, que el usuario se llama Teresa Alguacil, ¿vale? Muchísimas gracias por tu historia y bueno, os lo voy a contar. Bueno, ella me ha contado que se vio todo Stranger Things en solo un día y que se obsesionó muchísimo hasta que se compró pósters, camisetas, objetos, de todo, de todo, de todo Stranger Things. Entonces pues estaba muy obsesionada. Y una vez estaba sola en casa de noche porque sus padres se habían ido a una cena. Entonces ella estaba tranquila en su habitación y de repente todas las luces de toda la casa empezó a parpadear. Y ella pues se asustó porque obviamente después de haber visto Stranger Things y ver que las luces de tu casa empiezan a parpadear, pues es un poquito raro. Y pues ella cogió el teléfono y llamó a los padres para que fueran a la casa y pues no se lo cogían. Y ella pensó que era obvio porque como estaba entrenando pues había mucho ruido y a lo mejor no lo escuchaban. Entonces no tuvo otra opción que llamar a su tía. Y la llamó y le dijo ya voy para allá, no sé qué. Y cuando llegó las luces dejaron de parpadear. Entonces la tía le dijo que no pasaba nada, que estuviera tranquila y esperaron a que llegaran los padres. Cuando llegaron los padres, pues ya se quedaron allí y ya estuvo todo tranquilo. Pero la verdad que fue un poquito, no sé, rayada ahí encima después de ver Stranger Things. Y me han dicho que desde ese momento que ya no va a haber más series de ese estilo porque luego pasan cosas. Bueno, la segunda historia es muy cortita pero os la voy a contar igual. Bueno, pues ella estaba en clase leyendo un libro, ¿vale? Que se llama Los tres golpes en la noche, que es este libro aquí. Y pues terminaron de leerlo todo bien. Y luego cuando llegó a su casa, pues estuvo todo el día tranquila, todo el día normal. Pero luego cuando llegó la noche, se levantó. Así porque sí, a las tres de la mañana justo porque estaba escuchando ruidos raros. Entonces, abrió los ojos, se levantó y de repente escuchó tres golpes seguidos. Y ya no escuchó absolutamente nada más en toda la noche, solo tres. Y se escucharon en el baño. Me dijo que se rayó un montón. Y obviamente yo también me hubiera rayado después de haber leído ese libro en clase y luego que me pase eso en mi casa. O sea, yo también me rayaría bastante. Bueno, ahora vamos a por la tercera historia. Y ya nos quedan nada más esta y dos más. Bueno, la siguiente historia no voy a decir el nombre, ¿vale? Pero nos ha contado que estaba un día pues tranquilo, normal, corriente como todos, en su casa con su hermano viendo una peli de terror, ¿vale? Y estaban solos porque sus padres se habían ido a hacer una compra. Y luego pues estaban tan tranquilos viendo la peli y de repente se apagaron todas las luces de la casa. Y pues se asustaron muchísimo. Y entonces ellos empezaron a escuchar ruidos. A escuchar ruidos muy raros. Y luego me ha contado que su hermano, cuando ya terminó todo, ¿vale? Cuando ya venía su padre y ya no pasaba nada. Que el hermano le contó que había visto sombras mientras que estaban ahí. Tipo, que mientras que estaba sucediendo todo eso, vio sombras correr por los pasillos. Entonces, claro, ella se asustó, o él, no sé. Se asustó muchísimo, ¿vale? Yo también me hubiera asustado, la verdad. Y lo peor de todo es que ella había soñado justamente eso la noche de antes. Entonces... Madre mía, madre mía, qué miedo. A mí, a mí que me pase algo que haya soñado la noche de antes, tiene que ser una locura. Bueno, la siguiente historia, ¿vale? Da bastante, bastante mal rollo, ¿vale? La siguiente historia, ¿vale? La siguiente historia, ¿vale? Gracias por ver el video.